Bueno, José Antonio, Forfeus es el primer robot que es profesor de tenis de mesa. Forfeus no compite, nuestra filosofía no es que los robots compitan con las personas, nuestra filosofía es que el hombre colabore con la máquina o la máquina colabore con el hombre. Entonces lo que hace Forfeus es que tiene un algoritmo de inteligencia artificial que detecta el nivel de juego de la persona y se adapta a este nivel de juego para que poco a poco vaya enseñándola y vaya mejorando el nivel de juego de esta persona. Esto lo hace a través de los diferentes sensores que tiene, diferentes sistemas de edición, de que detectan la velocidad de la pelota, el nivel con el que la persona está respondiendo, pero también lo hace detectando las diferentes expresiones de la persona, el nivel que está parpadeando la persona. Esto hace que pueda detectar el nivel de frustración que tiene la persona. Entonces, si Forfeus detecta que la persona está muy frustrada, puede bajar su nivel de juego para que poco a poco la persona se vaya adaptando, se vaya sintiendo cómoda y pueda así poco a poco mejorar el detalle de juego. ¿Y qué novedades trae esta sexta versión de Forfeus? Bueno, precisamente esta detección de los gestos de la persona y estas cámaras adicionales que pueden detectar el parpadeo y todo esto para poder ajustar el nivel de juego. Esa es una de las nuevas características que tiene. Como también tiene que adicional más en la raqueta para simular la muñeca. Esa es la otra característica que se regaló en esta nueva versión. Entendemos que Omron no hace robots, es decir, no podemos comprarlo en algún lugar, ese tipo de robot, pero sí la tecnología que se implementa en él es apropiada para desarrollar otras cosas para el bienestar y la salud. Es correcto, nosotros no hacemos robots para jugar ping pong, es la manera en la cual nosotros demostramos la tecnología. Esta tecnología nosotros la aplicamos en automatización industrial para resolver problemas de manufactura. Lo podemos aplicar en la industria automotriz, en la industria de alimentos y bebidas, en la industria farmacéutica, en la industria electrónica. También lo aplicamos en la industria de cuidado de la salud o en la industria de soluciones sociales, como pueden ser puertas para el metro, para trenes, etcétera, y algunos sensores ambientales. En Omron tenemos tanto robots colaborativos como robots industriales. Aquí estamos frente a un robot colaborativo. La diferencia es que en un robot colaborativo la persona puede interactuar perfectamente con el robot sin ningún problema. Aquí en esta ocasión yo estoy mostrando cómo puedo estar operando el robot junto con... Bueno, puedo estar yo junto con el robot cuando el robot está operando con toda seguridad sin ningún problema. Incluso si llegase a haber algún contacto más fuerte, por ejemplo, en este caso el robot automáticamente para sin ningún problema. Y yo lo puedo restablecer fácilmente con un proceso aquí de seguridad. Aquí tenemos un robot industrial Pico Scara. A diferencia del robot colaborativo, este robot tiene una velocidad muy alta, por lo tanto requiere un área de seguridad. En este robot podemos tener una aplicación de tipo pick and place, en el cual el robot toma unas piezas que vienen de una caca, deja la caca en una parte y coloca las piezas en una banda. Es un ejemplo nada más de lo que puede hacer este robot, ¿sí? A través de un sistema de visión detecta la posición en la cual vienen las piezas y la caja, toma las piezas, deja la caja en la parte de acá abajo y coloca las piezas en el otro lado. Esa es la aplicación que podemos ver. Y esto pues bueno, tiene aplicaciones en el industrial, aplicaciones de empaque o desempaque, o estira, etcétera, un sinfín de aplicaciones. Aquí estamos mostrando una marcadora láser con su sistema de visión. Esta marcadora funciona para sistemas de trazabilidad. Por ejemplo, un fabricante de automóviles puede ensamblar un auto con diferentes componentes. Cada componente se le marca con un número de serie y esto va a una base de datos. Una vez el automóvil completamente ensamblado, el fabricante puede saber perfectamente cada una de las componentes que lleva ese automóvil en esa base de datos. Y esto se hace a través de este sistema, en el cual cada una de las partes va marcada y va en esa base de datos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!